Todo en materia de protección civil y en cuanto a seguridad, para que la Facultad de Enfermería tenga bien capacitado lo que es su personal, tanto como sindicalizado, como administrativos, y estén aquí a la par de las cuestiones de algún siniestro, de alguna contingencia que se pueda llevar a cabo, y que estemos todos capacitados aquí el personal. Probablemente sería una por incendio, aproximadamente es lo que estamos viendo, dependiendo ahorita de las capacitaciones que llevemos, lo que se puede evaluar aquí, nos van a poder también con la evaluación de aquí del simulacro para el día de mañana. El personal, alrededor de 35 personas están capacitando aquí de la Facultad de Enfermería. Claro que sí, la idea de nosotros en la coordinación de protección civil de la Universidad de Otomar de Tamaulipas, nosotros dependemos de la protección universitaria. Entonces, nuestro jefe es lo que trata, nuestro jefe es el contador Jérgez Isaac Chipruz Martínez, por parte también del rector, llevar a cabo este tipo de capacitaciones para que el personal esté adecuadamente capacitado y sepa qué hacer en alguna contingencia.